En busca de otro amor voy a seguir mi camino Ya no me quiero acordar lo que yo sufrí contigo Voy a tratar de olvidar que una vez yo fui tu amigo Si te vuelvo yo a encontrar ni siquiera de voltear por tu camino Toda mi vida yo pedí y me dejaste No te acordaste del amor que me juraste Mejor me voy a marchar para cambiar mi destino Y si encuentro otro querer jamás pensar en volver Adiós te digo Toda mi vida yo pedí Y me dejaste No te acordaste del amor Que me juraste Mejor me voy a marchar Para cambiar mi destino Y si encuentro otro querer jamás pensar en volver Adiós te digo No te acordaste del amor No te acordaste del amor